En el mundo actual en el que la población aumenta y la desertificación también, los recursos naturales, en especial los de uso agropecuario, son cada vez más codiciados. Desde el año 2003, ante el aumento del precio de las materias primas agrícolas, inversores privados y estados extranjeros han adquirido grandes extensiones de tierra para la producción de alimentos. La FAO advirtió en un informe años atrás sobre los intensos procesos de concentración y extranjerización de tierras en toda Latinoamérica. El fenómeno de acaparamiento de tierras por parte de terceros países se ha extendido en África, donde China o Arabia Saudí han concertado la compra o alquiler de enormes extensiones de tierras. En América Latina, este proceso se da principalmente en Brasil y Argentina, pero también de forma cada vez más marcada en Uruguay. En la mayoría de los países de la región se ha legislado para contrarrestar este fenómeno y Uruguay está también en vías de hacerlo. Su economía es fundamentalmente agraria, sobre todo ganadera, y esta es su principal fuente de riqueza. Acá lo que está pasando, tanto en Paraguay, en un caso muy conocido, ahora se está viniendo a Uruguay, pasa lo mismo. Las tierras las están comprando extranjeros o las están alquilando, los campos, la mayoría de los campos están siendo arrendados por extranjeros y nos está corrolando la soja. Este es un proceso que a nivel mundial se viene agudizando porque hay un gran flujo de capitales que estaban invertidos en otras áreas, como el negocio inmobiliario, por ejemplo, en el norte, que son negocios que han venido cayendo y se ve como muy atractivo para ciertos capitales, incluso capitales especulativos, invertir en el negocio agrícola. Es un proceso que se inicia hace aproximadamente unos 8 o 10 años, pero que ha ido cobrando cada vez más fuerza hasta llegar a una situación como la que tenemos hoy que es bastante compleja. O sea, se estima que alrededor de 3 millones de hectáreas de la superficie del Uruguay, que tiene en total 16 millones de hectáreas, que alrededor de 3 millones de hectáreas más o menos están en manos de estas grandes compañías. Los grandes exportadores de soja, las grandes empresas son los que van comprando campo, se van desplazando tambo y se va dejando por el gran negocio de la soja. Y el problema más grande que le veo es que esto no lo veo como un sistema que pueda sostenerse por mucho tiempo, en realidad es como más momentáneo. La forma de que se utiliza el campo y la explotación tan grande que se hace, la idea es sacar la mayor ganancia posible en el menor tiempo y la naturaleza no puede sostener eso, en realidad. Tenemos que tener presente que la economía mundial está en un proceso muy intenso de globalización y la globalización implica o tiene aparejado de que muchas empresas estén presentes en diferentes países. Y en el sector agropecuario y en particular en el uso y en la propiedad de la tierra, se está dando también de que hay empresas transnacionales que compran tierra en diferentes estados o hacen inversiones para la producción de alimentos en diferentes estados. La concentración y la extranjerización de la tierra a veces tienen relación, pero no son la misma cosa. Según el último censo agropecuario, entre los años 2000 y 2011, los uruguayos pasaron de controlar el 90.4% a sólo el 54% de la superficie productiva nacional, mientras que el 43% del territorio pasó a estar en manos de personas jurídicas, en su mayoría sociedades anónimas, de las que no es posible saber quiénes son los propietarios, aunque se estima que sean en su mayoría extranjeros. También se experimenta una de las mayores concentraciones de la propiedad en la historia. El 70% de los productores más pequeños controlan sólo el 10%, mientras que el 10% más grande acapara el 61% de la superficie nacional. Un claro ejemplo de este proceso es la forestación, en la que sólo tres empresas extranjeras controlan 650.000 hectáreas, cerca del 70% de la superficie forestada en el país. Estas mismas empresas también controlan la industrialización y comercialización de la materia prima, gracias a la concesión estatal de zonas francas libres de impuestos y la instalación de megaindustrias de producción de pulpa de celulosa. El mismo fenómeno se da en caso de plantaciones de soja y trigo, fundamentalmente transgénicos. Es importante que la tierra no esté en manos de grandes corporaciones, eso es lo importante, que esté en manos de extranjeros que tengan 100 hectáreas o de inmigrantes que vengan a trabajar la tierra, eso no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que sean grandes empresas con un enorme capital por detrás, que no tienen patria, que están en cualquier lugar del mundo o en todos los lugares del mundo y que ellos sean los que controlan el principal recurso productivo que tiene el país. No, lo ideal es que sean uruguayos. Es riqueza que se siga yendo del país. Ahora la mayoría de los uruguayos que tenían campos relativamente grandes, estoy hablando de productores extensivos de grano, lo que hacen es alquilar sus predios y ellos brindan el servicio de maquinaria y les hacen como todo el trabajo, pero la tierra en realidad está siendo explotada por extranjeros y esas divisas están yendo al exterior. Yo creo que lo ideal sería que fueran uruguayos, porque si bien los extranjeros es importante que vengan a invertir, pero al comprar la tierra ya no es más nuestra, o sea, una cosa es invertir en inmobiliario, otra cosa es comprar la tierra, ya pasa a ser tierra de extranjeros. No, lo que es relevante es saber quién es, por un tema impositivo, ¿no? O sea, si los aportes son, para que se haga aporte, pues también puede ser desleal, incluso puede ser desleal hasta la división de campo, ¿no? Dentro de una sociedad anónima, forman varias sociedades anónimas, los predios son más chicos y pagan menos impuestos. Uruguay es un país productor de materias primas, de comodities, y en la medida de que la tierra se use para sacar su máximo provecho, está muy bien, eso es lo que está bien. ¿Después de quién es propiedad? No interesa. Nosotros no compartimos que un extranjero venga al Uruguay a especular con el campo, personalmente. Nosotros creemos que el extranjero que venga a trabajar, a dar mano de obra y a dejar lo producido en el país, está bien. Pero extranjeros que vengan a especular con el valor de la tierra y compren el campo para especular, no compartimos. Que sean uruguayos. Yo soy uruguayo y me gustaría que los propietarios fueran uruguayos. No, está bueno que mismo el propio pueblo uruguayo pueda acceder a la tierra, tener huertas orgánicas, que pueda, no digo, autosustentarse, ¿no? Va en la cabeza con que se mira, ¿no? El campo, el suelo, es una cabeza puramente como de negocio, es un recurso donde estás viviendo, que querés conservar, que seguramente queda hacia tus hijos, nietos o vecinos, a verlo como algo netamente económico y de rentabilidad y de posibilidad de sacarle el mayor provecho posible, económico, ¿no? Si el territorio está en manos de fondos privados, que responden sobre todo a las lógicas del capital financiero, lo que va a predominar en nuestro esquema de desarrollo rural va a ser lo que tenga que ver con una obtención de renta sobre el capital lo más eficiente posible, que es lo que estamos viendo hoy en Uruguay con el tema de la soja, con el tema de la forestación. Uno de los motivos que llevó al gobierno a impulsar una ley contra la extranjerización, según declaró el presidente Mujica, es que grandes fondos extranjeros estaban realizando compras de tierras con mero fin especulativo. La compra no tiene fines de explotación inmediata, sino para venderla cuando el precio sea más alto. Esta especulación provoca un aumento del precio de la tierra y del costo de los arrendamientos, y perjudica a los productores que deben pagar cifras astronómicas. Pero el problema va más allá del cambio de propiedad. La pérdida de productores en rubros tan importantes como la lechería, porque no pueden competir con las rentas frente al negocio sojero, compromete el futuro del país. Los analistas se preguntan qué pasará cuando la soja deje de ser negocio. Estos cultivos arrasan con los sistemas naturales de pasturas. Cuando dejen de ser negocio, las empresas extranjeras se retiran, dejando atrás la tierra arrasada. Y su recuperación demandará años. Sí, yo creo que sería bueno porque así limitamos un poco el mal uso de la tierra. Porque ahí se puede producir bien y se puede producir mal. Los agrotóxicos, por ejemplo, hacen que la tierra quede contaminada y en pocos años no va a servir para nada esa tierra, ¿no? Yo pienso que sí porque van desapareciendo las chacras chicas de a poco. O sea, llega un momento que la gente termina vendiendo porque no es negocio. Tiene sus propios contras. La contra puede ser de que hay muchos extranjeros que están trabajando en forma desleal frente a nosotros los productores nativos, ¿no? Sobre todo gente que está cerca de la frontera. Más el caso de Brasil que el argentino, que trae su propia maquinaria, que trae su propio desempleo de Brasil, que trae combustible de Brasil, que vale la cuarta parte de lo que vale acá. Cuando empiezan esas cosas, yo estoy en contra. Pero después lo otro, yo creo que es bueno para el país. Es bueno porque los uruguayos no están en condiciones de adquirir tierras. Sí, los países más avanzados, incluso los países linderos nuestros, tienen legislación que no permite, sobre la frontera incluso, que los extranjeros compren tierra. Yo creo que sí, que habría que legislar, sobre todo en el plano especulativo. El extranjero que viene a trabajar, que viene y que arriesga capital, que se la juega, que le da mano de obra a nuestros compatriotas, eso está bien. Pero el extranjero que especula con la tierra, no. Y el problema es que hay mucha de la plata que generan ellos, los extranjeros, que se va del país y que no queda acá. Y yo creo que sí, que debería ser regulado para que tenga un equilibrio. El que tengamos un control o por lo menos una incidencia de las políticas públicas en la utilización de ese territorio es muy importante. Entonces, por eso es que creemos que esa interfase de relacionamiento de políticas públicas con el propietario de la tierra, ayuda cuando la empresa no es una empresa transnacionalizada. Es más, se da también un fenómeno que es la presencia de algunos estados extranjeros que quieren adquirir, utilizar tierras hoy en el mundo, y eso es aún lo que nosotros entendemos que hay que controlar más. No, yo no creo que sea un factor para tener en cuenta, a limitar, porque las leyes de mercado lo van regulando. En la medida de que una producción sea rentable, el valor de esa tierra va a subir. En la medida que baja el valor de la producción, del commodity, el valor de la tierra va a bajar. Hay que establecer algún tipo de control y de límite a la posesión de tierra por extranjeros y a la gran concentración de tierra en manos de empresas, como por ejemplo hoy las empresas forestales que controlan una enorme superficie de tierra. Una de las herramientas para contrarrestar este fenómeno es la adopción de legislación que restringe la propiedad. El problema es que la ley que impulsa el gobierno de Uruguay limita solo a los estados y nada dice de las grandes corporaciones internacionales, por lo tanto los capitales privados pueden seguir invirtiendo. Por otro lado, las restricciones aplican un límite a la compra de tierras, pero no al arrendamiento. En los últimos años, los inversores extranjeros se han dedicado a arrendar enormes extensiones de campo, firmando contratos a largo plazo. El Estado debe regular el equilibrio entre la extranjerización, que inyecta capitales y renovación tecnológica, y la soberanía del país. Hay que mirar la legislación comparada. O sea, nosotros no vamos a inventar la rueda. La mayoría de los países del mundo tienen limitaciones a la propiedad de la tierra por compañías extranjeras. Entonces hay que mirar qué es lo que se está haciendo en otros lados, tomar ideas de allí. Hay muchas posibilidades. Hay que tener cuidado con la tierra que está en las fronteras, para que no nos pase lo que está pasando en Paraguay, por ejemplo, que los colonos o, digamos, productores brasileños están prácticamente posesionándose del este del territorio paraguayo. Hay que cuidar mucho las fronteras. Y habrá que establecer limitaciones para que no se pueda ocupar más de determinada superficie de cada departamento por compañías extranjeras. Yo creo que lo mejor sería poner topes por áreas, ¿verdad? Por áreas de producción, pero también que esas áreas estuvieran determinadas a qué cantidad puede tener una empresa o un propietario extranjero. No, no, yo no creo que haya que tomar medidas en contra de la extranjerización. Lo que sí creo es que hay que crear políticas crediticias que permitan el acceso a la tierra de productores nacionales, de uruguayos. O dar crédito a la gente joven. Yo nomás si tuviera la facilidad de hoy en día tener un campo mío o poder producir en lo mío, lo tendría, pero no puedo porque no te dan ninguna facilidad tampoco. Me parece que hay que manejar con más solvencia y discriminación los impuestos en base a las grandes capitales, a los capitales más chicos, a los capitales que vienen del exterior y a los capitales nacionales. Y por otro lado, ponerle restricciones a los volúmenes o a las áreas de tierra que se pueden adquirir. Y bueno, primero tratar de limitarla, no sé si mediante algún decreto, alguna ley, que establezca que la propiedad de la tierra para ser explotada tiene que ser de los uruguayos. Limitar a las sociedades anónimas que están viniendo, están alquilando todo desde afuera. Y bueno, y dar prioridad a la gente de acá, que en realidad hay un montón de jóvenes que tenemos poca tierra o no tenemos casi dónde producir. Nos presentamos en colonización y para poder acceder a un campo de colonización es todo un misterio y una historia que no se termina dando nunca. Es llamado tras llamado y concurso tras concurso y no termina saliendo nunca. No sé, por parte del Estado me parece que habría que fomentar la buena producción, la producción familiar. Y bueno, el Estado tendría que encargarse un poco de brindar la seguridad al pueblo, de que el patrimonio de los uruguayos no se vaya, no se venda. Bueno, es un tema complicado que nunca me lo puse a pensar, pero debe tener una vuelta sobre todo con temas de ley y de reuniones en las bancadas de los partidos políticos que deberían decidir cómo hacerlo entre todos. No tiene vuelta porque al país le está sirviendo un montón la exportación de soja, el gobierno agarra un montón de plata, el Estado, y esto no tiene vuelta atrás. Bueno, por un lado nosotros en Uruguay ya se ha avanzado fuertemente y es que se requiere para ser propietario de tierra ser una persona física o si es un grupo empresarial tener aprobado un proyecto de producción. Esto, en cierta manera, para la extranjerización es una limitante, puesto que las personas físicas extranjeras tienen que tener siempre una referencia de territorialidad o de convivencia con nuestro país y eso es un aspecto importante, sobre todo, para tener ese contacto con el interés del uso del territorio. La migración del campo a la ciudad, un fenómeno antiguo y generalizado a nivel mundial, se debe a muchas causas. En la actualidad, los productores locales, sin incentivos fiscales, no pueden competir con los grandes capitales y terminan cediendo sus tierras. Pequeños productores y residentes rurales migran entonces a las ciudades, donde pasan al sector rentista los más fuertes o proletario los más pequeños. En los grandes predios, los propietarios rara vez residen en la zona, no se relacionan con los locatarios ni fortalecen los lazos sociales. Por otra parte, las dificultades de acceso a servicios, como la educación, por ejemplo, obliga a los jóvenes a trasladarse a las ciudades, o el acceso a los servicios de salud para las personas mayores terminan por expulsar a las familias del campo. Hoy ya, si bien hoy tienen más comunidades que hace 20 años o 30 años, hay muy poca gente que no tenga luz eléctrica o televisor color y todo lo que tiene en la ciudad, que bueno, que las luces de la ciudad los engandila. Y otros que se han tenido que vivir por necesidad, porque la rentabilidad de un pequeño productor es muy baja. Hay una cuestión que es bien concreta, que acceder a la tierra hoy es cada vez más difícil. Hay aumentos enormes en los precios de la tierra, entonces va quedando restringida la población rural a los proletarios rurales, a la gente que trabaja como empleado de... Entonces, aquella cadena de transmisión de las familias que vivían en su tierra y sus hijos seguían cultivando, eso se va perdiendo a una velocidad enorme. En Uruguay, según los datos del último censo, entre el 2000 y el 2011, el 40% de las propiedades menores a 20 hectáreas desaparecieron. Y el 31% de las de menos de 100 hectáreas. O sea que aquellos productores familiares cuyos hijos seguían en el campo van desapareciendo. Bueno, yo soy de familia arraigada al campo de toda la vida y es lo que yo mamé de chico. Y creo que la gente, los jóvenes que más se dedican al campo son porque vienen de familia, que se crió en eso. Y muy poca gente, ya sea de la capital o de otras ciudades, que no se arraigaron al campo de chicos, no conocen lo que es y no les gusta. Y como tienen vocación de esto, se dedican a otras cosas. Calculo que a la gente le gusta más trabajar en la ciudad, en puestos atrás de una computadora, en burocrático más bien, ¿no? No hay productores jóvenes en el campo, sobre todo en el tema lechero. Y eso, en cierta forma, es un horizonte no muy halagüeño para el país. Porque si la gente joven no empuja de abajo en el tema, sobre todo en el tema lechería, que es un tema de inversión permanente, el tema es bastante complejo. Es el hecho de que, para estudiar los chiquilines jóvenes, necesitan concurrir a centros de enseñanza, que generalmente están muy lejos de las zonas rurales. Por lo tanto, a veces no tienen solo que desplazarse a zonas urbanas, cercanas en determinados departamentos del país, sino en muchos casos, trasladarse a Montevideo. La agricultura extensiva ha empezado a expandirse demasiado. La mayoría de los productores familiares en Uruguay son ganaderos pequeños, que ahora han sido desplazados, porque sus campos son mucho más rentables alquilarlos, arrendarlos para plantar soja a un extranjero o a otro nacional, que a seguir haciendo la ganadería que venía haciendo. Y los productores pequeños se han ido desapareciendo. Lo que pasa es que la soja va dejando a todos los productores chicos por el camino. Avanza la soja y queda un solo productor con todos los campos, y después los productores chicos que les gusta el campo y que no les queda más remedio que vender los campos o arrendar para la soja, porque no les da con el campito de ellos. Entonces se van para la ciudad y queda menos gente en el campo. Creo que la gente se viene para las ciudades, porque es donde más hay oportunidades para los jóvenes, sobre todo. Pero el campo debería ser parte de algo del gobierno que tendría que apoyarlo para que la juventud se vuelque más. En los últimos 10 años, en el país, de acuerdo al último censo agropecuario, desaparecieron 14.500 productores agropecuarios. Productores generalmente de menos de 100 hectáreas. ¿Por qué? Porque el valor de la tierra es tan alto que con 100 hectáreas el individuo las vende, compra 7 u 8 apartamentos, o 6 o 5 lo que le dé, los alquila y obtiene mayor rentabilidad que trabajando en la propia tierra. Revertir el fenómeno, volver a hacer atractiva la vida en el campo para las personas, implica muchos desafíos. Los expertos coinciden en que sostener los pequeños y medianos productores y la clase asalariada son la base del desarrollo rural. Son necesarias reformas elementales, como facilitar el acceso a los servicios que existen en las ciudades, mejorar las comunicaciones o la vivienda. Es un mito que las personas ya no quieren vivir en el campo. Al contrario, quienes tradicionalmente han vivido en él tienen un vínculo muy fuerte con la tierra y si las condiciones están dadas, permanecerían allí. El campo es para muchos una elección de vida. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo por parte del Estado para mejorar las condiciones de acceso a derechos de la gente que vive en el campo. Es decir, un buen acceso a la salud, un fácil acceso a la educación para los hijos, mejorar todo el sistema de carreteras que permita ir y venir con mayor facilidad, que haya cobertura de la energía eléctrica a todo el país y todos los lugares y también cobertura de internet. Esas son las cosas que hacen que la gente se quede en el campo. Y algo muy importante, mejorar los salarios de los trabajadores rurales, que a pesar de que han mejorado mucho en los últimos años, siguen siendo los más deprimidos del país. Sí, escuelas más cerca, más facilidad para las escuelas, porque eso es sacrificado. Y el tema de las viviendas, por ejemplo, tener más ambientes de vivienda, para la gente del campo que pueda tener una vivienda para descansar los días que no trabaja. Y eso tener una vivienda para poder descansar, porque tiene la vivienda donde trabaja, pero no tiene la vivienda propia. Y básicamente eso, es política que apoyan a los productores, que apoyan la venta a los productores familiares directos, no por intermediarios. Y bueno, hablando con los productores, los senadores y diputados, que vengan a hablar lo que necesitan, lo que precisan, o lo que van a seguir cultivando, porque Gavés tenemos menos nosotros. Es un proceso difícil de revertir. Nosotros lo que tratamos de hacer es fortalecernos, agruparnos, y tratar de luchar en la medida de lo que podemos, por defender nuestra mercadería, defender nuestra tierra. Y bueno. Apuntar a algunos tipos de producción, la agroecología puede ser uno de ellos, no tiene por qué ser exclusivamente eso, pero sí donde se diversifique y se piense producciones a otra escala. Entonces, recién ahí podríamos empezar a pensar en un repoblamiento de nuestro campo. Yo creo que por lo menos se puede mitigar. Ojalá se pudiera revertir. Yo soy un amante del campo, soy un hombre del interior, he trabajado toda mi vida en el interior, y lo que más quiero es el desarrollo. Pero también reconozco que a veces, para poder lograr determinados objetivos, sobre todo para quienes quieren estudiar una profesión universitaria, no tienen más remedio, por ejemplo, que sí emigrar del campo a hacer la ciudad. Y para eso también hay que pensar de otras alternativas, de que en el medio rural se puedan desarrollar otras actividades que no sea solo la actividad primaria, lo cual hoy también, en virtud de la aplicación de la tecnología, es posible pensar que puedan ser desarrolladas, como es toda la nueva disposición de nuevas técnicas de información y de la comunicación, donde uno puede estar en diferentes lugares, entre ellos puede ser el medio rural. El campo es vocacional, no es mentira que viene al campo, el que viene al campo sin vocación se va a los 10 minutos, no es como otra carrera que de repente pueden pasar, el campo es vocacional, y después por eso, y después por el dinero, por lo que ganan, nadie trabaja para no ganar nada, y yo creo que eso ha mejorado muchísimo. Y están apareciendo cosas nuevas que pueden interesarle más a la gente que viene más joven, que puede interesarle para que se quede en el campo y trabajar acá. Y no sé, el trabajo ya se basa también en ganar dinero, y creo que si este es un negocio rentable, puede más gente abocarse al campo. Lo principal es que le dé prioridad a los productores chicos, que le facilite algo, porque el productor chico no puede hacer nada. El grande viene con la plata y el chico que quiere trabajar no puede hacer nada. La voluntad de trabajar nomás, porque si no tenés dinero no puede hacer nada. Y no hay políticas de fomento a la producción, no hay políticas de fomento a que la inversión en el campo es una inversión buena y que la inversión en el campo da mano de obra. Nuestro país es un país netamente exportador, la agroindustria es la principal fuente de divisas que entran al país y creemos que va a seguir siendo porque este país es un país agropecuario. Y debería haber políticas, sobre todo, que no apunten a la división entre campo y ciudad. Acá la ciudad sin el campo no puede existir y el campo sin la ciudad tampoco. Y somos todos uruguayos, somos todos orientales y debemos trabajar todos juntos. Tratándose de un fenómeno que va en aumento en toda la región, el gobierno debería de encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tierras se detenga. La tierra es un recurso finito y si su explotación se realiza en función de los intereses de otra nación, no solo la seguridad alimentaria, el empleo y el desarrollo de la población local podrían estar amenazados, sino la propia soberanía del país.